Hola Charo, hola Joseba, para mí es un placer el poder crear este vídeo para animaros a hacer lo que lleváis haciendo tantos años con este nuevo canal que vais a montar en YouTube. Yo os animo a que lo hagáis 100%, a que os lo paséis muy bien realizando vuestras investigaciones y por supuesto que tengáis muchos seguidores, mucha gente que se interese por vuestro trabajo que ya son años, ya sois unos grandes profesionales los dos y además pues que nos contéis todas estas detalles y curiosidades y que nos deis muchos más datos de vuestras últimas investigaciones y también de las investigaciones del pasado el saber, los cambios que ha habido de parecer, vuestras formas de opinar y vuestra forma de ver actualmente el misterio en este año que entra 2020. Ya también os deseo unas felices fiestas, un feliz año y un próspero 2020 para que este canal se haga realidad y que tenga mucho éxito. Un fuerte abrazo amigos a ese grupo UFO, a ese especial y inmortal grupo UFO y que siga como hasta ahora. Un fuerte abrazo y un besazo para los dos. Nos vemos.